1, 2, 3 al virgen del vino, a Dios no te di, que si yo pudiera quedar a contigo al virgen del vino, no te digo adiós, que si yo pudiera quedar a contigo y siempre estuviera andando el camino de Jerónimo Hola, buenos días queridos amigos hoy en Tenteniguada, día del turista, día del almendro en flor aquí nos encontramos para grabar lo que acontece durante la mañana en este paraje tan hermoso que tenemos aquí tenemos el almendro en flor que ya está luciendo su esplendor saludos y hasta después Somos sosteros, varias soberanas pagando el viejo, la rumba en flor que ya no me entorillero turonera con tu rol hoy nos cantamos que ya no me entorillero que ya no me entorillero turonera con tu rol el roncote nos pija compadre hoy me peguen el puro y pelea que no me entorillero que ya no tengo buena línea y ganar de la buena es moreno mi niño y ganar no que no pasas un duro en la puerta no sé niña está bien no querida esta vida es cintura y dispuesta que ya no me entorillero turonera con tu rol hoy nos cantamos que ya no me entorillero hoy me donamos viva la fiesta que ya no me entorillero turonera con tu rol con tu brava hay gallinas, guayos y huevos hoy me toca pescar en el agua y me toca pescar a mis piedras esta noche en la cova en la alba y fa y después nuestra mano en la iglesia y después nuestra mano en la iglesia y después nuestra mano en la iglesia somos sosteros como sosteros marian tovela marian tovela marian tovela marian tovela marian tovela turonera con tu rol turonera con tu rol turonera con tu rol marian tovela 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 con su Hola, buenos días, mi niña, ¿cómo estás? Yo muy bien, me alegro de verte, tío, ¿hay que estar por aquí hoy? Hoy por aquí dando paseíto, porque estas tradiciones no se pueden perder, no, lo nuestro no se puede perder, pues me alegro un montón de verte, aunque dice que dice un montón, mucho de verte, me alegro, a pasarlo bien, Gracias, buen día, saludos cariño, hola cariño, estamos viendo unos amigos, que estamos siempre en los medias y por ahí, hola señora, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, ya las veo aquí entretenidas ya, desde por la mañana, bueno, están llegando, están llegando, sí, lo que pasa es que están llegando poquito a poco, ¿y qué tal, cómo lo están pasando bien? Muy bien, muy bien, el día es muy bueno, súper bien. Esos gorritos, ¿quién los hace? Pues mi madre. ¿Tu madre? La señora que fue un momento ahí al lado. ¿Todos son de ella lo que yo grabé? Sí, todos son de ella. Pues mira que tienen buena mano, ¿eh? Sí, señor. Yo también los amo, que saqué la herencia de la pesanía de ella también, pero lo que tenemos puro son de ella. Pues muy bien, pues nada, voy aquí a grabarle la música, la parranda al cilantro, que va dedicado a ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Vale, hasta ahora. Yo también las voy a grabar. Vale, gracias. Chao. La nube que bajaba, la nube que bajaba, fue contenta de alegría, la nube que bajaba, la nube que bajaba, fue contenta de alegría. Abre el sol, sobre el azul del mar, sentí en mi corazón un fuerte palmitar. Abre el sol, sobre el azul del mar, sentí en mi corazón un fuerte palmitar. La nube que bajaba, donde fue el sol, ocurrió. Hola Pepito, ¿cómo estás mi niño? Pues bien, ¿y tú? Salud, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Ahí vamos tirando para adelante. Me alegro, me alegro. ¿Qué? ¿Te gusta la parranda? Está muy bien, está muy bien. ¿Esa es la parranda, el cilantro? Y el perrito de Huerta Falta. Es mi perrita, mi perrita. Ah, tu perrita, tu perrita. Me alegro, me alegro vete. Y yo también, Pepe. Aquí estamos en la fiesta de Tenteleguada. Eso, almentro flor, ¿qué es turista? Almentro flor, a disfrutar, a disfrutar la fiesta. Pues nada, vamos a seguir escuchando a esta gente. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí estamos con el amigo Ismael. Hola Ismael, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hombre, lo veo a usted, que está usted en su punto, eh. Está como punto de nieve. Estamos aprovechando que hace buen tiempo hoy. Sí. Recordando el año pasado que estaba aquí lloviando a cántaro. Sí, y este año está muy bien, ¿no? Sí, está bastante bien. Sí, sí. Aquí veo que tienes al rubio al lado de ti. Hola, Juan Manuel. Al rubio. Señor Oliva. ¿Cómo está usted, hombre? Maravilloso. Sí. Estás coño que te sale, eh. ¿Eh? Salto por las paredes. Salto por las paredes. ¡Pinito, mi niña! ¿Cómo estás, hija? ¿Cómo anda tu salud? ¿Sí? Bien. Bien. Aquí estamos. El año pasado nos mojamos hasta el tueta. Este año, Naita. Naita, está un día maravilloso. Este año vamos a tener que poner un paraguas para el sol. Y cómo lo sabe, cómo lo sabe. Qué bueno está el tiempo. Muy bien, muy bien. Por más alegre, opino. A pasarlo bien, que mejor que tú nadie lo sabe, que esto es lo que hay que hacer. Sí, verdad, sí. Vivir la vida a tope. A tope. Ya está, ya está, ya está. Nuestro conflor y nuestra cultura es lo que hay. Por más alegre, opino. Igualmente. Venga. Bueno, aquí estamos con un amigo Suso. Hola, Suso. ¿Qué pasó? ¿Cómo andamos? Tú siempre con el pom, 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 pom. Hombre, hay que darle golpe al golpe. Bueno, parece que se está animando un poquito a poco esto, eh. Yo hoy temprano. Sí, yo creo que sí. Ahora cuando piensas aquí, para antes cuando piensas. Sí, verdad, sí, verdad. Caballero, encantado. Encantado también. Vale, me alegro en verlo por aquí echando una manita, hombre. Gracias, hombre. Bueno, Juan Carmelo. Juan Manuel. Juan José. Todos los bobos. Todos los bobos estamos juntos. ¿Eh? Aquí no hay bobos. ¿Eh? Aquí no hay bobos. Juan Ismael. Juan Ismael. No, no. Ismael es Francisco. Jajajaja. Sí, verdad. Tendrideros arriba. Tendrideros arriba. Tendrideros plantas. Tendrideros. Oye, hay una cosa clara. Sí. Cuidadito con este. Cuidadito con este. Retienes un poco. Pero va a la ropa. Es un profesional. ¿A la va te entendiendo? Es un pepe. Hombre. Está uno solo tenemos que... Ya, coño. Sí, verdad, pepe. Es verdad, pepe. Pues nada, Luisa, ¿qué tal? Bienísimo, bien. Hombre, un calorcito. Yo me lo esperaba. ¿Te lo esperaba? Acá el cambio climático nos ha afectado a todos los lados. Sí, verdad, sí. Carmen. El año pasado como nos mojamos y mira este año. Este año lo mojamos de sudor. Aquí tengo la bolsa de plástico. Mira, la bolsa de plástico están aquí. Sí, sí. Es que el año pasado, hay que ver el cambio. El año pasado como llovía. Y mira este año, pero bien, bien. Bien, estamos empezando. Pues nada. ¿Están haciendo el potaje ya por ahí? Ya, creo que... A mí me llega un tufillo. Un tufillo. Tortilla. Tortilla. Ah, tortilla. Pues vamos a ver. Buenas, chiquitos. Vamos a ver. Sí, venga. Hasta ahora. Bueno, hola, buenos días. Buenos días. Los veo con sus rosquillas, sus aceitunas. Aquí tienen, las aceitunitas. Aceitunitas del país, de la tierra. ¿Del país son? Sí, de aquí arriba, para hacer más concreto. ¿Sí? ¿Son de aquí? Sí, que siempre están criticando y las mejores son las de misa. No, no, no. Aquí también tenemos buen género. ¿Eso para que se joda? Claro, para que se joda los de afuera. ¿Calavero? Siempre está aquí lo mío, lo mejor, lo mío, lo mejor. Lo mío, lo mejor, no. Aquí en Barsequillo también tenemos buen género. Oye, ¿puedo probar una? Claro que sí, parece mentira. A ver, yo soy el catador, a ver qué te digo. Si no te gusta, me lo tiras aquí en la gallera al cochino. Si me haces el favor, que ya tiene que estar casi llena. Está muy buena, ¿eh? ¿Es usted? Pues no me la tiras a la gallera al cochino, entonces. Está riquísima. ¿Qué tal, cariño? Bien. Me alegro mucho. Aquí estamos haciendo las tortillitas de carnaval. Ah, mira, a ver, vamos a ver. Hola, niña. Hola. ¿A ti te tocó el fuego? Sí, me tocó el fuego. Qué malvados son estas gente, ¿eh? Pues sí, me tienes aquí. Y tú, ¿para qué? Para estar dando la espalda a la gente, ¿no? Sí, yo a mí me tengo aquí. Con lo guapa que tú eres y te dicen que miren la espalda. Sí, 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 sí. Qué sinvergüenza es esta gente, ¿eh? Así es el que. Ay, qué olores más bonitos. Bueno, esa canción va dedicada para ustedes, ¿eh? Para todos ustedes. En este año ya muero. En este año ya muero. A pastollos y huevos. Yes. Contar las bolitas, por Dios te mone. ¡Te matas a mí! Si yo sin tu sogo, no puedo vivir. No puedo vivir... No puedo vivir... No puedo vivir... Tus sogo, morena, me matas a mí. Corrachio me acosta anoche, corrachio Corrachio me levanté Corrachio me acosta anoche Corrachio me levanté Corrachio me acosta anoche, corrachio Corrachio me acosta anoche, corrachio Estoy borracho de haber, estoy borracho de haber ¡Ahí va esto! Borracho me levanté Rico de San Nicolás ¡Cuánta parada me debes! ¡Cuánta me ha damechado al choco de tu padre! Rico de San Nicolás ¡Cuánta parada me debes! ¡Cuánta me ha damechado al choco de tu padre! ¡Cuánta me ha damechado al choco de mi madre! ¡Cuánta me debes! ¡Cuánta me debes! ¡Cuánta me ha damechado al choco de tu padre! ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estoy empezando la fiesta. Está empezando poquito a poco. Y la gente va llegando. Pues nada. Seguimos viéndonos. Y mañana estaremos abajo. Muchas gracias, como siempre. Cerca de tu ayuntamiento. Gracias. Con él mis venas. Hay verduras. Con él mis venas. Con él mis venas. Lo preguntó. María, pues sí. Córdate el perro. Así le venía. Yo pregunto. ¿A quién lo pudo? ¿A quién lo pudo? Si te cojo con este tolete, te abro un poquete como un verdadero No te acuerdas cuando me decías que tú me querías y no era verdad Si te cojo con este tolete, te abro un poquete como un verdadero No te acuerdas cuando me decías que tú me querías y no era verdad No te vienes de tu casa Ser canario es un orgullo Y que lo digas No te vienes de tu casa Ser canario es un orgullo No te vienes de tu casa No te vienes de tu casa No te vienes de tu casa Y si son de bochina 150 150 150 niñas 150 25 Mujeres 50 Mujeres 50 150 500 Mujeres 50 150 50 45 46 55 el mundo, no sólo vamos su belleza sin amor, y el perrino por su amor profundo. Si no, por su amor profundo, la más bonita, la más bonita del mundo. ¿Para qué me quiere? ¿Para qué? ¿Para qué me engañas? ¿Para qué me dices que vuelva mañana? ¿Para qué me quiere? ¿Para qué? ¿Para qué me engañas? ¿Para qué me dices que vuelva mañana? ¿Para qué meigas? ¿Para qué me engañas? ¿Para qué me engañas? ¿Para qué me engañas? consumo de marco. Un vestido blanco y una valloneta para quemar ¿Tú no quieres? ¿Tú no quieres? ¿Tú no quieres? No, no, nada Pon la mano alante Juan, no quieres sacarle una foto, por favor Póngela tú y que ellos te saquen la foto Ah, vale, venga Ay, espera Ahora me cambio el guante Daniel ¿Encontraste la cámara? ¿La vas a comer ahora? ¿No ves, no? ¿Usted la hace? Ay, por favor, que yo me muero Hola, mi niña Tú le pegas a todos Te veo cantando Te veo aquí, dependienta En Navidad, abajo con la portita de Navidad Fíjame tú Pero es que... Hay que estar en todo Y tu mujer lleva un rato mirándome y no me ha saludado No Luisa, Luisa A ver A ver, dile que si le debo algo Que si le debo algo Que pasa por aquí La que me guardó el año pasado el chat y todo Por ella Tú te viniste a seguir aquí Y después Con Pepito Exactamente Que Pepito salió tendido Lo mejor que hizo No estaba malo No, no, pero aparte de eso lo querían cambiar Sí, sí Ponerle la punta atrás No... Está bien la cosa Hasta cierto punto Yo llevé Me encargaron ser grupo Llevé cuatro Una más No pude más Después sobraban dos A los mayores 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 No sé dónde Lo que sé que tú aquí ¿Qué tal mi niña? Aquí estamos Aquí está gente Entre globos Entre globos Y taleguita Y taleguita Bueno, vamos a ver si la gente se va animando Hoy con el partido de Real Madrid Está todo mundo loco Perdido como si La pan y Real Madrid Yo no Yo a la romería después de La Candelaria En Ingenio Muy bien ¿Esto lo haces tú? Sí Muy bien Me alegro mucho, muchachos Con nada mi niña Seguir bien Bueno, aquí vemos la terraza del restaurante El restaurante en bar Las Cañas Siempre ha sido para Las Cañas No ha cambiado nombre Desde hace muchísimos años Yo sé que lo conozco más de 30 años Y siempre ha sido para Las Cañas De Juan Y ahora pues Con su terracita afuera Para que la gente esté más cómoda Y al fresquito Bueno, por aquí estamos Sí, sí En la parte En la parte de la artesanía En la parte de la artesanía Y ahí lo hago porque no molesto Y hago ruido Lo que pasa es Claro En la parte de la artesanía Que no se pierda esto Que no se pierda esto Que no se pierda Que no se pierda Hola, buenos días Buenos días ¿Qué tal hombre? Aquí estamos Y me alegro de verte Y con tus cositas Nuestras cositas Que tú estás haciendo Desarrollando Lo que esté venga aquí en mente ¿No? Todo hecho en Canarias Todo hecho en Canarias Kilómetro cero ¿De acuerdo? No olvidar nunca la forja ¿No? Los principios de la forja Podemos hacer desde un cuchillo Desde un trozo de metal A un cuchillo Todo hecho con mano Trabajando el fuego Y demás Una rosa hecha a mano Todo Hacerlo con las manos Que es lo más importante Exactamente Que no se pierda Yo veo muchos programas Forjado a fuego Que la verdad Que también son buenos elementos Y gente joven Sí, sí, sí Gente joven Que está implicada Yo doy un curso de 6 horas Que vienen Sin ningún tipo de conocimiento Y se van a casa Con sus cuchillos Hechos por ellos Habiendo visto el templado Pasando de material blando En material duro Y todo Y la verdad es que se van Todo el mundo encantado ¿Y dónde es en Agüime? No, en Barsequillo Ah, en Barsequillo Pues también kilómetro cero También están Agüime Ah, vale, también Sí, sí, sí Ahí, ahí, ahí Sí, verdad Pues nada Que siga usted adelante Con esta labor tan La verdad Tan impresionante Donde te veo Pues que hacen muchas cositas Muy, muy elegantes Y que eso no se pierda Muchísimas gracias De todo corazón Gracias, mi niño Gracias De verdad Sí Muy bien Muy bien ¿Vale? De la gente Y de fresca ¿Vale? 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 Vamos a ver ¿Vale? ¿Ahora qué? ¿Ahora se va a hablar? ¿Le dejáis mentira? ¿Vale? ¿Está bueno? No, está bueno, podría llover, pero bueno. Hola, buen día. Si necesitas traducción, te echo un cable, Antonio. Venga, traduce. ¿En fin? De esta manera es que lo hace particular. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo va usted? Bien. Le veo ahí dibujando sobre la piedra. Claro, claro. Lo Colou va a trabajar sobre ella, ¿no? Claro, claro. Si no, todo en la vida hay que tener una referencia. Si no, no podemos. Serían motas de polvo en el vacío. Sí, es verdad. Llevados por el viento para aquí, para allá. Sin rumbo fino. Como la duna. Bueno, la duna no es precisamente un ejemplo. La duna es un rollo consecutivo. Sube y baja. Sí, es verdad, sí, es verdad. ¿De dónde son las piedras estas? Las piedras son una taruga y otra de la isla soltó. Ah, vale, 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 vale. Aquí no hay ninguna de... Hombre, que tal vez se puede atrapar, pero que no. Muy bien, amigo. Igualmente. Que siga usted con su labor, esa labor que lleva usted trabajando la piedra. Que aquí parece que se ha perdido un poco, pero... Con ustedes por ahí, seguro que vuelvo otra vez a rehacer otra vez. Vamos a ver. Sí, hombre. Venga. Venga. Bueno, caballero. El amigo del cuchillo. No, 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 te preocupes que él no te va a dar con el cuchillo. Él tiene miedo. Tiene miedo. Tiene miedo. ¿Y qué tal está haciendo ahora? Que está haciendo la... En el cabo. Ah, amigo mío. Con cuernos de carne. ¿Eh? Sí. Pero cuál es mejor. ¿El de carne o el de mayo? Sí. El de carne o el de mayo. Sí, más duro. Sí, más duro. Sí. Un poco más duro. Sí. Sí. Si. Muy bien. Pues, nada, si usted con su... Ahí dando la maquinita. Que eso no es maquinita. Eso es a mano. Sí. jajaja pues nada hasta luego venga Miguelito como estas mi niño me alegro de verte en tres sextos muy bien Miguelito todo esto lo haces tu? yo creo que si si coño ahora vale por el testigo de tu abuelo que bueno bonito que todo lo que él hace es artesanía que antes le llamaba al cestero hoy no hoy artesanía y como anda Miguel ah bueno pero mira eso es así que va a hacer el todo es así ¿no? mira por favor me perdonan me perdonan ¡ah! no perdonan eh no mira los dos Hola Hola Hola, buenos días ¿Por qué le introducen el limón ahora a la caña? Siempre hay que hacerlo, hay que innovar un poquito No, pero te pregunto, ¿por qué? Hombre, porque le da otro sabor también Sí, hacemos sabores diferentes Ah Y todo va dentro de la caña, ¿no? Sí, exprimimos con el chalito, todo junto Muy bien, muy bien, muy bien Bueno, aquí estamos sacando la caña dulce y le introducen dentro de la misma caña pues ponen lo que es el limón o como dicen ellos, el jibre o le ponen también el tuno indio para que a su vez os vaya cogiendo los sabores Bueno, aquí estamos con la queso queso flor de balsequillo queso y otro Hola, buenos días Mejor del mundillo El mundillo Antes decías que el queso de flor era de guía No, pero este es el nombre ¿Eh? No, hombre, queso flor de balsequillo Ah, queso flor de balsequillo El queso de guía es de flor De flor, sí Que es el queso de la torta como le digo yo porque ha aplastado la torta Sí, sí Vamos a ver de rocigo un pico Venga Venga Pues aquí está Pues micaro Vuelve a la torre a repicar y se encontró a tu aguilas con tu vecina la de Rosa Soledad y que pasó lo natural ¡Arriba! ¡Señor! ¡Amigos! ¡Ingles! ¡Pilo! ¡Un sacristán! ¡Muy pícalo! Sube a la torre anécnica y se encontró casualidad con tu vecina la devota soledad y que pasó lo natural que las campanas se le echaron a volar y que pasó lo natural Si te pasó los colos, los patronal que las campanas se le echaron a volar y que pasó lo natural Benígui, tirini, tirini, tirini ¡Vemos! Los aminos con tu vecina la devota soledad y que pasó lo natural Pero que no vamos a la coca Ella se canta va a descartar pero los dos hacia abajo Ella se canta, vuelve a cantar, pero no toco a acabar. Quítate esa mascarita, quítate esa mascarita, y la mente también. Que ha llegado ya la hora, que ha llegado ya la hora, deja verlo de verdad. Con uno, con uno, con otro, con uno, con otra, a gritar que la mente. Que la vida es puro cuento, que la vida es puro cuento. Que la vida es puro cuento, que la vida es puro cuento. Ella se canta, va a descansar, pero no toco a acabar. Ella se canta, va a descansar, pero no toco a acabar. Nosotros no tenemos los conteros, pero vamos para la costa. Nosotros no tenemos los conteros, pero vamos para la costa. Nosotros queremos los conteros, nosotros queremos los conteros, que nos vamos para la conga. Nosotros queremos los conteros, nosotros queremos los conteros, que nos vamos para la conga. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo la directora! ¿Cómo están amigos? Mira, 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 saludos no. Tú estás en tu pueblo, tienes que decir algo aquí. ¿Qué vas a decir? Que si en este Tenehuado hubiera más aparcamiento, tenemos a través de Gran Canaria aquí. ¿Por aquí no hay un aparcamiento? Ese es el problema de aquí, que no hay aparcamiento. Y un saludo para toda Canaria. Vale. Y el que quiere buenas flores, que vaya a la montaña Los Verdes. La montaña Los Verdes rosada. Vale, hasta luego. Sí. Sí. ¡Bravo! Sí. Con cariño y con amor, si Dios quiere besar, a ver un cañito en el jabón. A una salida, a una salida, a una salida, a una salida, a una salida. ¡Oh, oh! ¡Sabor! En la salida, a todos y vino, canta a la ciudad de la luna. Aquí la vista de un postalero, la cora de vela que maravilla. Un cerito que va en el cielo, mira el pedazo de los pobres. En la playa, van caminando, con los soles cantando amor. Nos llevamos con cariño, con cariño y con amor, me pidió que le besara, me dio un pedido, me dijo amor. Nos llevamos con cariño, con amor, me pidió que le besara, me dio un pedido, me dijo amor. La luna salía al sol veía, la luna salía al sol veía. ¡Oh, oh, chabón! ¡Ay, madre mía! En la playa todos vivieron, cantan las cosas de la luna. Y la vista de los costaleros, eso de veras es maravilla. Los cenizos que van en el cielo, y la cuella con los pingüines. Si la playa va caminando, con las calles salen a vos. Nos llevamos a Petrolito, con cariños y con amor. Me pidió que le besara, me dio un besito, me dejaba. Nos llevamos a Petrolito, con cariños y con amor. Me pidió que le besara, me dio un besito, me dejaba. ¡Abraza, alegría! Andrés, 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 repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Andrés, Andrés, repásate el motor, que se te sale el agua por el carburador. Y la vida, 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 y la vida. ¡Siquillo! ¡Siquillo! Adiós, amigos. ¿Cómo andas? ¡Como andas, Gustavo! me alegro mucho de verte hombre, en tu barrio, en tu fiesta me alegro mucho ¿qué tal cómo estás? muy bien me alegro muchísimo de verte es que tenía que verte en todos lados ¿tú sabes que el día? cuando estaba allí, en el médico se entró una bacteria está allí para el hospital es que no tenía buena cara ¿eh? no tenía buena cara oh, qué será oh, mi amor, lindo ¿cómo estás, cariño? bienísimo, gracias, cariño ya te veo, te veo apretando, coño para todos igual ¿te tocó el 10% este año? yo llevo 4 años ¿sí? antes no estaba una mujer mayor murió a la pobre no, no, coño, no seas así más alegro de verte, chiquilla venga pide un pito de fuego no mucho, no mucho no mucho no, no, no no, no no, no me fui a fuerte, me fui a fuerte y por siempre me queré mi corazón golpeé a día, bebé, va y viene hola, que tal buenos días buenos días que están dando gofio en polvo no caldo, caldo, caldo ah, caldito de berro de berro son buenos, coño que son buenos pues échale gofio ahí, venga yo voy a comer yo caldo con gofio y quesito, y quesito de bar sequillo a ver, si quieres con gofio con el caldito y el gofio vamos, venga échame un poquito, cariño oye, un poquito de agua de esa de agua de estilá ¿quieres? sí ¿con gofio? con gofio, claro si no con gofio estamos jodidos ¿dónde están los muchachos? ahí, vaya por ahí por ahí, por ahí ¿estás mejor? ¿eh? ¿estás mejor? sí, gracias a Dios vale ya veo que estás mejor porque estás aquí es verdad, verdad, verdad gracias a Dios bueno, aquí estamos viendo haciendo el potaje de berro bueno, mira bueno, amigo muy buenas, señor ¿qué tal, hombre? ¿cómo te va? muy bien, muy bien me alegro mucho ¿cuánto lleva ya esto ya ahí en emoción? de las siete seis y media de la mañana sí, de la próxima de la tarde ¿no? pues ya vaya rato dando claro, esto es para dos mil personas ¿para dos mil? para dos mil personas ¿yo? aparte el caldo que se están tomando ya sí, claro, 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 claro para saborear y saber si está bueno sí, sí, sí para saber si sabe acá no, coño porque si no, el cocinero es malo no, coño si es malo le tiras un cucharón atrás venga no, coño no, coño no, coño ¡Arriba! 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 Me dejan poner la voluntad, por favor, porque la cola viene de antes. Ya tienes el chorro corto ya, ya chorrillo te cae nada más que pego, mi niño, me alegro de verlo, las malas las tengo engrasadas, igual no te preocupes, me alegro de verlo, como estas chiquillo, yo tengo la manguera ahí, para el chorro tengo la manguera ahí. ¿Qué tal, cómo va? Siempre el pegado, con el collino, yo te voy a traer uno que va a correr delante de ti como un gargón, desde que te vea y dice a mí me coge tu leche. Como un gato, como un gato. Yo se cayó, pues ya está. Y que veo usted un poquito flojito hoy, ¿no? Está aquí a las 6, le pido fuego a esto. Ahora me falta mi gajalo. Dale un salpazo en el suelo, contra el suelo. Para que la gente no se lo come, ¿no? No se lo come, no. Se tienen arriba de él, como así. Un abrazo. Sí, hermano. Bueno, aquí vemos el collino, que ya lo están asando desde las 6 de la mañana, como dice él. Le pegan fuego para luego. ¿A qué hora más o menos está? ¿A las 3? 3, 3 y media. 3, 3 y media. O sea que son 7 horas de fuego. 7 horas de fuego. ¿Eh? 7 horas de fuego. Joder. Te puse esta mañana a las 7 y media. Si yo digo... Si el collino pesa 100 kilos. Ya, coño. Yo digo... No te voy a quedar de fuego. Si el infierno es igual, jodido. Es más o menos parecido, hijo. Me alegro, chiquillo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta acá. ¡Mani! Bueno, aquí estamos viendo cómo hacen las piñas. La gente la hace en un carbón, pero claro, a través de este artilófio que da vueltas y donde la piña se va dorando poquito a poco. Después la pasan con agua y sal. Ahora luego cojan gusto para poder... ¡Oh, mi mayor! Bueno, aquí vemos las escobas. Estas las escobas ante las brujas. Eso es entelde. Esta cara me ha conocido a mí. Hola, buenos días, señora. Buenos días. ¿Cómo está usted, mi niña? ¿Estás escondida? Ah, vale, 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 vale. Pues mira, ahí tiene la parranda de cilantro con música cerquita aquí. Ya, ya. ¿Y dónde está el amigo Francis? Francisco, Francisco. Francia, arriba. Voy a dar una vuelta. Ah, vale, 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 vale. Pues nada, vamos a escuchar a esta gente porque si no me pegan. Me pegan. No, 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 no